Y me gusta más estar en las fronteras Porque la gente es más sencilla y más sincera Es una buena persona nomás, digo a lo que ha hecho Cuando fue jefe del distrito hizo cosas buenas No sirve para nada López Obrador Nomás habla y habla y no hace nada Pues ya nos da igual que se quede López Obrador o que se quede otro Porque es lo mismo de estar batallando No hay trabajo, estamos como los esclavos de antes Nomás que ahora no estamos amarrados, estamos sueltos Y un partido político Y un partido político, ¿para qué te voy a echar mentiras? Pues anda morena, suena muy fuerte, pero la verdad no conozco a López Obrador ¿Votarías por él o no votarías por él? ¿Qué opinas? Bueno, necesitaría conocerlo, sus propuestas para ver qué onda Pero yo con esa política no me meto nada ¿Qué opino? ¿Qué opinas de López Obrador? No, pues nada, no vale madre ¿Quién es? ¿López Obrador? Sí Un candidato que ya lleva varios años a la que quiere ser presidente de México No lo conozco ¿No sabes quién es? No Pues vamos a calar al señor Obrador a ver en qué nos ayuda Necesitamos un cambio para México, todo parejo Y necesitamos un líder que sí haga por todos los mexicanos No, y si no me gusta No, 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 oiga, López Obrador no No Pues nosotros somos brillistas De López Obrador, mi peje ¿Mi peje? Sí Pues ya creo que ya lo estoy diciendo todo, ¿verdad? No, pero que dígalo Bueno, pues que ya son dos sexenios que estoy votando por él Y que tengo la esperanza Y la fe y mi convicción de que En el 2018 vamos a ganar Esa es mi muy humilde opinión No, pues cada quien más da su Se reserva su opinión Pero que no podemos hablar de alguien que todavía no ha afectado su derecho Que no ha ganado O sea, no podemos saber si es todo lo que dicen o no es Porque no le hemos dado la oportunidad Tiene buenas ideas izquierdistas Puede ser que podamos cambiar un poco al país Pues como todos Ella dio un tiempo también al PAN durante dos sexenios Regresó el PRI Hubo un pequeño cambio nada más Pero no hubo tanto como lo que se esperaba Y a López Obrador pues hay que darle también oportunidad también Hay oportunidad de todo Así es Pues... Ay, no sé He escuchado que ya lleva varios años en el poder Bueno, no en el poder Sino que lanzándose para presidente Y que a lo mejor este año de las elecciones Pues puede quedar Es lo que he escuchado Pues se ve que puede llegar a ser un buen presidente Es una persona pues muy honorable Y que ayuda mucho a la gente menesterosa Y que apoya a la persona que se acerca con él Este fue el último chiquillo Creo que es un candidato que viene hace años queriendo ser presidente Y tal vez hay que darle una oportunidad Porque todos los demás que han estado Pues no, es lo mismo Si nos basamos nada más a lo que vemos en la tele Y en las redes sociales Pues se ve que... De todos los candidatos que se ve que hay Es el que se ve mejor De todos Que está muy viejito No alarma para presidente Ay, Dios mío No me gusta hablar de política Que ella debería de aceptar Que no Que no le favoreció Y que se retire con dignidad Hay otros miembros en su equipo Que pueden a lo mejor hacer mejor papel ya López Obrador Bueno, pues es el candidato más famoso que tenemos ahorita Ya ha intentado varias veces llegar a la presidencia Y no ha podido Entonces, tal vez esta sea la buena Pues es una persona que siempre quiere llegar al poder Pero no ha llegado Su... ¿Cómo se dice? Su equipo político siempre lo ha dejado atrás Y pues ahorita está formando algo nuevo Pero no sé realmente qué es lo que está pasando con él López Obrador Me puede... No chingue Repetir la pregunta ¿Qué opinas de López Obrador? ¿AMLO? Sí Pues la verdad no sé He visto cortes Pero hasta ahorita que no haya hecho nada ¿Qué es lo que has visto en internet de él o has escuchado? En internet nada En la televisión pues ya sabes lo mismo de siempre Echando de cosas a los otros presidentes y demás